En Alto Mayor, el Partido Revolucionario Moderno juramentó en sus filas al diputado Cristóbal Castillo y varios regidores y decenas de dirigentes provenientes de los partidos revolucionario dominicano, de la liberación dominicana y de reformista social cristiano. El juramento fue tomado por el presidente de la organización Andrés Bautista, en compañía de Jesús Vázquez, secretario general, y Luis Abinader. Al hacer uso de la palabra, Castillo expresó que quiere un presidente que le duela al pueblo y no un presidente de un grupito. Asimismo, llamó a su militancia a seguir en apoyo del PRN.